Mi papá, que se suba con mi papá Es, bueno, las nuevas canciones que sacamos en esta edición Sujarte de Fresas con Gemar Y... Me encantaría Oigan, muchas gracias Antes que nada, te voy a dar un minuto para darles las gracias a todos ustedes Que están aquí esta tarde A todos los medios que nos acompañan A la familia Y a todos los amigos que han hecho que realmente este sueño se vaya siendo realidad Gracias a ti, Carlita, por regalarme y regalarnos algo especial Por ti Porque nos hace recordar grandes momentos Grandes momentos que vivimos Recordar un conjunto con ustedes Y una persona que se fue antes que nosotros Que es Mariana Mariana Levy Que también va a cumplir días que se fue Y has juntado a toda esa generación ochentera A mamá A los abuelitos A los tíos Especialmente Jorge, gracias por ayudarnos a hacer este proyecto en realidad Mi padrino Y... Y a todos los ochenteros que están aquí Y espero que se diviertan con esta canción Porque la verdad es que me adoro Y a muchos otros seres que estén aquí Y ojalá les guste a todos este recuerdo de Fresas con Gemar ¡Gracias!